Ahí está Gornelio ¡Gornelio! ¡Feliz cumpleaños Gornelio! ¡Más ratito, papi! ¡Más ratito! ¡Me olvide mi siguiente y me puede chocar! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ya llegamos a todos los niños en el calle! ¡Imagínense! ¡Vamos a jugar! ¡Hacemos el borde! ¡Ahí está la foto! ¡La foto con el niño del santo! ¡Al centro! ¡Voy al centro! ¡Se viene el aguadito! ¡Migran amigo Cordelio! ¡Muchas felicidades! Amigo Cordelio, le vamos a pedir con todo el respeto del mundo, mi gran amigo Cordelio, solamente que nos regale un minutito nada más. Para pedirle de todo corazón como es de conocimiento hace poco dos semanas, precisamente. Hemos perdido a un hermano, un amigo, un primo. Parte importante, la más importante de los supercheveres de Ucaya. Bueno, la vida es así. La vida la tenemos prestada, somos aves de paso y queremos que nos acompañe todos con el permiso del doy en santo nuestro amigo Cordelio. Queremos pedirle un minutito nada más de silencio por el eterno descanso de Emanuel Castillo. ¡Pues pingüir y Muchísimas gracias Manuel Castillo Presente Para mi amigo Cornelio Muchísimas gracias Allí está En vida todo Para decirte feliz cumpleaños El primer Ramírez de canciones Super chivas de Shalu ¡Adiós! ¡Gracias! 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 los 50 años de los labios de los niños ¡Hey! 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 ¡Te lo cambian los consejos! ¡Último paradero! ¡Último paradero! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Tú no está! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Gracias por la felicidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!